Hay un funcionario que es un inútil, se llama Guillermo Moreno. El llevar adelante la manipulación. Antipatriótico sería. Patoteadas y mentiras en el INDEC. ¡Acá no se vota! Y la semana pasada conté por qué era tan importante el cargo de director del INDEC. Era el primero que se enteraba en la Argentina en qué momento, circunstancia, tiempo y lugar nos íbamos a quedar sin dólares. Que por lo tanto era el momento en que algunos pasan sus activos de tenerlo en peso a dólares. En el momento exacto. Ni antes ni después. Y tener esa información vale mucho. Y esa información la tiene el director del INDEC. El que tiene toda la información la puede usar en beneficio propio. Hay un funcionario que es un inútil, se llama Guillermo Moreno. Es un inútil y además es un cobarde. Me resulta indignante, me subleva, me fastidia y creo que a cualquier persona de bien le debe pasar lo mismo cuando se entera que hay patotas armadas en el INDEC vigilando a técnicos desarmados para que carguen datos que son mentirosos. Están diciendo que hay patoteadas y mentiras en el INDEC y el funcionario responsable de esto es Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, el secretario de Comercio. La mano derecha de Néstor Kirchner volvió a mostrar sus métodos. Provocar, gritar, gesticular, amedrentar. Esta vez fue durante una reunión de directores de papel prensa. Una empresa que tiene como propietarios a los diarios La Nación y Clarín y al Estado Nacional. Si son tan caraduras que lo que acaba de decir Simeco lo va en cajera y lo va en cajera Nación. Eso es lo que quiero saber. ¿A qué decir? Ah, bueno. Entonces no podemos votación nada. La asamblea tenía que votar cambios en la comisión fiscalizadora y todo se complicó cuando Moreno impidió, con sus métodos, a veces violentos, una votación que podía ser desfavorable a los intereses del gobierno Kirchner. Hacés un mal asco porque sos mala gente. Eso es lo que pasa. Después Moreno se la agarró con algunos miembros del directorio y fue calentando el ambiente. No pongas esa calienta que todavía no, estamos debatiendo. Después un asesor le trajo una bolsa con un contenido que nadie conocía y Moreno sacó un par de guantes de boxeo y cascos que tenía de papel prensa y los empezó a repartir como preparando el clima para una supuesta pelea. Casco de boxeo. Ahí tengo casco y tengo boxeo. ¿Qué quieren? Casco de boxeo. Porque el juez dijo que la tengo que cortar bien. Y la última vez, por lo menos la portamos bien, en un gil, pidió una brompada y se rompió bien. Entonces ahora también se rompió la idea. En la fase final del plan Moreno, sus muchachos sabían muy bien lo que hacer, tapar la cámara que los estaba filmando. Acá no se va a votar bajo ningún aspecto lo que quieren los accionistas del sector privado. Todos mis funcionarios, varones, a partir de este momento se banca lo que tengan que bancarse. Acá no se vota. ¿Está claro esto? En estas condiciones... Acá no se vota. Invocando el escudo chileno, dijo que él iba a hacer valer su postura por la razón o por la fuerza. Y vamos a seguir hablando hasta que esto se salve. Por la razón o como reza la bandera de nuestro hermano país chileno. No hay ninguna posibilidad de que acá se vote. Soy claro y contundente. Nosotros, empezando por el secretario de Estado Moreno, más toda su gente, se banca lo que se tenga que bancar, pero acá no se vota. Están diciendo que hay patoteadas y mentiras en el INDEC y el funcionario responsable de esto es Guillermo Moreno. El INDEC, quien realmente está dirigiendo la batuta, es un ex policía de la provincia de Buenos Aires, el Ibrahim. Presidente, acá en la sala se encuentra el señor Brahim. El señor Brahim, que es funcionario del INDEC y es uno de los patoteros del señor Moreno. Acá le voy a dar una foto de cómo carga palos en las movilizaciones y cuando va a la plaza. Un ex policía de la provincia de Buenos Aires, Brahim, y un ex interventor del mercado de hacienda lineal, Zampino. ¿Qué experiencia en estadísticas públicas tiene un ex policía de la provincia de Buenos Aires y un ex inspector de hacienda? Bueno, ellos son los que amo y señores del INDEC en este momento. Es decir que cuando viene un aumento de la papa de 4%, cargan 2%. Y eso es muy grave porque se pierde la información. La panadería tiene que tener el pan a 2.50 y otros panes. Toda aquella panadería que no tenga el kilo de pan, de pan francés, con las 8 pizzas al kilo a 2.50, usted me lo informa e inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. E inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Estamos hablando del pan, el pan nuestro cada día y que cada día vale más caro. 2.50 según Moreno, no sé cómo él lo puede hacer. Y lo más grave es que la harina vale un montón. La bolsa de harina sale un montón. Un kilo de pan, esta ronda entre los 10, de 10 a 12 pesos en realidad el kilo de pan. Y inclusive esos valores son los que ustedes ajustadamente tratan de cobrar, porque seguro que estarían con 10 y que se podrían cobrar 15, 20. Esta banda, esta patota que responde al secretario de Industria, Guillermo Moreno. Inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Guillermo Moreno es el que armó todo este sistema de mentiras en el INDEC. O sea que todos los que estaban antes de vos en el INDEC eran unos... Yo no estuve nunca en el INDEC. Eran unos pelotudos. No, pero yo no estuve nunca en el INDEC. Bueno, los que estaban antes en el INDEC midiendo, eran todos unos pelotudos, no sabían nada. No, no es que no eran unos pelotudos, lo hacían mal a propósito. Pero ¿cómo lo van a hacer mal a propósito? ¿Cómo lo van a hacer mal a propósito? Mirá, porque en el caso nuestro, en el caso nuestro, los bonos se ajustaban por ser. Entonces, el sistema financiero que tenía coaptado a través de esas consultoras, el INDEC, lo que hacía era... ¿Vos sabíste hablar de los robos de guante blanco, no? Sí, un robo de guante blanco es un robo que no lo notás, pero se perpetúa. Son millonarios. ¿Viste? Mirá qué fácil. Es así de fácil. Explícamelo. Te juro, soy o muy pelotudo o mi cabeza no va para pensar eso. ¿Qué tenían comprado los tipos para que le midan mal la inflación? Así de fácil. Dale, Guillermo. Y así de fácil. Dale, Guillermo. ¿Cómo van a comprarte un tipo del INDEC? Así de fácil. ¿Qué pasaría si no estuviera Moreno? Está tratando de evitar, peleando contra todo, contra todo, ¿no es cierto? Para evitar que se desborde la inflación y resulta que el malo la película. Nos acaban de destrozar el local, rompieron vidrios, entraron, destrozaron documentos, pintaron paredes, puertas. Ahora, si esta es la razón para echar a Moreno, no entiendo por qué hay que echarlo. Bueno, Marcela Almeida estuvo entre las víctimas de Guillermo Moreno en el INDEC. La sacaron de su cargo en el IPC, que es la división que mide justamente índice de precios al consumidor, que se volvió como la dependencia más peligrosa para estar con la llegada de la gente de Moreno, ¿no? ¿Cómo te va, Marcela? Hola, ¿qué tal? Y ponen a alguien que era de recursos humanos, ¿no? Como es Ana María Edwin, al frente del INDEC. Pero, evidentemente, es la que se puso, y lo recuerdo desde ese momento, la que se puso al hombro el llevar adelante la manipulación. Porque el primer índice que se saca, ningún director quería hacerse cargo de... Difundirlo. De difundirlo y de tocar las cifras. Porque los que trabajamos ahí decíamos, bueno, nos están dando una orden de modificar una cosa que no está en la metodología de trabajo. ¿Quién se va a hacer cargo? Porque yo soy el empleado. ¿Quién va a firmar que esto es lo que hay que hacer? Y nadie quería hacerse cargo. Y ella es la que vino personalmente a que todo esto pudiera funcionar. ¡Acá no se bota! ¡Está caído! Y nuestra directora del INDEC fue vituperada durante mucho tiempo. Ahora ellos pusieron un experto, que es este Todesca, que solo sabía dónde está el INDEC porque estaba ahí, acerca del monumento a la roca. Nunca trabajó en el INDEC, nunca se ocupó de esto, pero no tiene trayectoria en el INDEC. Cuando el Gobierno Nacional y Popular decide poner, entre comillas, su cuadro propio, eligió a alguien orgánico al INDEC. Dije, algún día me va a tocar Todesca, algún día me va a tocar Todesca, y le voy a preguntar. Quiero preguntarte, ni para generar lío o nada, pero ¿cómo medía ese INDEC? Bueno, no sé si medía. No sabés si medía. A ver, probablemente medía. Lo que no sé es cómo ponía el número final. La Argentina tenía una sanción del FMI porque consideraba que no eran adecuados los índices de precios al consumidor y el cálculo del producto bruto, que es el crecimiento de la economía. Claro. Trabajamos un año con el FMI. Para normalizarlo. Normalizando, chequeando. Situación, te levantan un teléfono y te dicen, Jorge, ¡Acá no se vota! Estamos realmente complicados, necesitamos que por unos meses, este número no lo presentemos así. Dame este gesto patriótico, cortito, chiquitito, después lo normalizamos. Antipatriótico sería. Mirá cómo me respondés. Antipatriótico sería. Un gesto antipatriótico. Sí, fue así. La intervención empezó por ahí, ¿no? Por el índice de precios al consumidor, en enero de 2007, o sea, estamos hablando ya de casi siete años, y yo estaba ahí, me encargaba del IPC nacional, que existía como un proyecto que abarcaba ya las provincias más importantes, de extender la cobertura geográfica del índice de precios. Y bueno, después, es la segunda cosa que cayó, porque cuando las provincias empiezan a disparar con respecto a la medición de Gran Buenos Aires, deciden eliminar el programa directamente. ¿Qué hacen algunos países, por ejemplo Inglaterra? No calculan inflación, te ponen los precios, y te dicen, mire, calcule usted esa inflación, porque en todos los países del mundo, los institutos de estadística, al margen de cómo se llamen, no son creíbles. No, 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 eso es mentira. Esta discusión. Eso es mentira. No, ¿cómo que no son creíbles? No, dice, ¿cómo me vas a decir? Guillermo, ¿cómo me vas a decir que no son creíbles? No, porque tengo mi propio retorno. No, no me hablan, Guillermo, no me hablan acá, olvidate. ¿Cuántos empleados tiene hoy el INDEC? Aproximadamente 1.700. Y de esos 1.700, a lo largo de estos siete años, la intervención para acá, ¿cuántos entraron? Nosotros sabemos que hubo una entrada de 600, más o menos, que fue después de la mitad del 2007, porque en un momento nosotros habíamos hecho un paro muy largo desde ATE, y ellos empezaron a clonar los puestos de trabajo, a traer gente duplicando los puestos de trabajo que ya existían, y después esa gente se fue quedando, ¿no? Sí, sí, no solo lo digo yo, y lo dijo la presidenta, lo dijo la justicia en este gobierno, la justicia de este gobierno oligarca, en segundo fallo, no solo lo dijo el juez de primera instancia, sino que lo dijo la Cámara, dijo que todo lo actuado por el INDEC es correcto. Es tema juzgado. Voy a dar información, no quiero polemizar. Lo que dice Moreno es correcto respecto de la justicia, pero tiene una explicación. La justicia respecto del tema de los datos del INDEC, incluso el gobierno y el propio Todesca, actual titular del INDEC, no presentaron información para que la causa avance de modo, digamos, condenatorio contra el exsecretario Guillermo Moreno. ¿Por qué? Te explico. Si el Estado hubiese perdido, es decir, si Moreno hubiese sido condenado por falsear los datos del INDEC, las pérdidas hubieran sido multimillonarias, peor que el tema de los fondos buitres. Por todos los tenedores de bonos estables por ser. De modo que tiene una explicación política. El fallo, ¿es cierto lo que dice Moreno? Sí, esto es información. ¿Cuál es la explicación en el trasfondo que realmente hubiera sido una situación muy compleja para el Estado argentino, catastrófica? Es por la manipulación de índices del INDEC durante el kirchnerismo. Lo acaba de resolver la Sala 2 de la Cámara Federal revertiendo la situación del exfuncionario, pues había sido sobreseído por Canicova Corral hace muy pocas semanas en esta causa, pero ahora la Cámara Federal dice que hay pruebas contra el exfuncionario impone su procesamiento por el delito de abuso de autoridad y violación de secreto estadístico. Para la justicia, sí hay pruebas de que incurrió en ese delito. Yo mismo, es algo más privado porque sancionó a distintos consultores. Tengo un juicio contra él por abuso de autoridad. Hay un juicio de los empleados del INDEC donde hay una cantidad de pruebas. Toca a la justicia decir si son suficientes o no. Hasta ahí podemos llegar. Yo siempre digo no pude hacer, ni lo iba a hacer desde el instituto dedicarme a auditar lo que había hecho la gestión anterior. Una no tenía un equipo de auditoría y la otra hubiera sido quien te iba a creer. Tenías que medir además. Tenías que llegar y medir. Exactamente. Pero lo que te encontraste fue que no había, no tenían cúpula. La escuchaba evacuación que decía ello, que no tenían jefes. Estaba muy desordenada la información. Alguna información nunca se encontró. Acordate de relevamientos como el de la pobreza en el año 2013 se dejaron de hacer porque se dijo que estigmatizaban a los pobres. Bueno, entonces hay cosas que eran más groseras y cosas que eran más errores con que un organismo se desestructura y demás. Relajarse en un sentido porque se han vivido momentos muy difíciles. Muy difíciles. Muy difíciles y que se han sostenido mucho en el tiempo. Entonces, se naturalizan, se da una situación que todo el mundo ya vive con el temor instalado y ya no hace falta que te digan no vayas o no hagas porque ya lo tenés incorporado. Entonces, eso genera una cosa en los lazos hasta personales que es una paciencia. Claro, sí, sí, sí. Es una institución finalmente. Nosotros funcionamos de otra manera. El peronismo es la pasión. Ahora, vos que sos apasionada y tenés un solo lugar a donde ir. Yo quiero un compañero y un solo huevo de moreno. Yo quiero un compañero Yo quiero un compañero con los huevos de moreno. Yo quiero un compañero